Amigos, ya tenemos reservación para la 1.20 y ahorita son la 1 en 20 minutos, así es que vamos a subirnos ya. Ahí está el juego de Transformers The Ride 3D, es de 3D, se pone lentes y pues es así. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es estar sentados en esa banca un ratito. Ahí está mi papá que salimos de Jurassic World y mi mamá y mi papá sí se pusieron impermeables. Nosotros no quisimos, pero a ver, ahorita ya nos subimos y de ahí creo que vamos a ir a la momia. La neta yo no quiero porque sí, o sea, siento que va a estar muy feo, está agacho, pero pues si me animo, pues a lo mejor lo hago. Amigos, ahorita aquí caminando por acá, donde está lo de Transformers. Acá ya nos vamos a subir en 15 minutos, tenemos a un Transformer. Dos metros. Unos momentos después. Nosotros estamos aquí en la fila, tal vez no puedo grabar rojo, pero tal vez lo grabemos con el celular de mi papá, porque se ve un poco mejor en la oscuridad, pero lo vamos a disfrutar muchísimo y tengo un poco de miedo, pero ahorita nos vemos. I'm Joe Morshaw, Commanding Officer of NEST. NEST stands for the Non-Biological Extraterrestrial Species Treaty. You've never heard of it before, because it's topsy. Plantation is all about. Angel, esa es el pedazo del cubo que viene de la primera película. Yes. ¡Curero! No! ¿Me duele el corazón o qué? ¿Me duele el corazón o qué? ¿Me duele el corazón? ¿Me duele el corazón o qué? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¿Cómo te found your way out of here? ¡Wrong way! ¡Your planet belongs to me! ¡Takes out! ¡Everybody ok? ¡Dive on the way down! ¡Optimus! ¡Cowards rock! ¡Heroes fight! ¡We are a war! ¡Heroes with me! ¡Cowards! ¡Protect! ¡The Allspark! ¡Beg for mercy! ¡Never! ¡No more running recruits! ¡He wants the Allspark! ¡He can ha- ¡Divac! ¡Report in! ¡Your bravery saved the planet! ¡Well done! ¡Freedom fighters! ¡Way to improvise team! ¡Thanks for leading the challenge! ¡Let's head on back to base! ¡You can ride with Evac! ¡Any time! ¡Gracias! 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 ¡Please put your glasses on! ¡Gracias! 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 ¡Ya ahorita ya tenemos nuestros lentes! ¡Aquita los míos! ¡Ya estamos preparados! ¡Entonces! ¡Soy feliz! ¡Muy feliz! ¡Y por favor! ¡No utilicen los bastoncitos extendidos para tomar fotografías! ¡Por favor! ¡A ambos lados del rapido! ¡Ven! ¡Pueden verlos! la historia cinematográfica de los estudios ilustrada por medio de pósters o afichos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren la lancha de la película Oz, del famoso director afroamericano Jordan Peeley. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, a ver, ¿qué pasó? Miren el auto de Mr. Bean, en verdecito y negro. El auto de color gris lo manejó Toretto allá en La Habana. Ah, miren, aquel auto negro que dice piano lo manejó George Clooney en la película O Brother, What Are Down? De la película Psicosis, dirigida por el señor del suspenso Alfred Hitchcock, y protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh. Allí está Norman. Allí está Norman. Allí está Norman. Y murió. Tranquilo que no te vimos. Norman. No, no, Norman, no, 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 no. No, 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 el cuchillo, no. Solo los que están parados. Y murió. Fin del video. Vamos a ir a las tierras de Harry Potter Entonces pues Al mundo donde la magia se hace realidad Así como dicen A The Simpsons Drive Y a Risa Mera Pero Y amigos no olviden darle like al video Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo video Así es que gracias exploradores por ver este video Bye